Quisiera dejar eso un poco claro. Igual voy a tratar de demorarme media hora para que pueda haber más preguntas en caso haya cosas que quieran preguntar respecto, sobre todo a la parte de la teoría. Lo que voy a presentar ahora no son resultados de una investigación en específico, sino más bien de una producción conjunta, de mi experiencia profesional y académica y sobre todo las discusiones que tenemos en el grupo de investigación URBESLAB, que somos un grupo que tratamos continuamente de estar cuestionando y de tratar de ver cómo la teoría se puede relacionar finalmente a la práctica, porque la generación de conocimiento, si no sirve para la transformación, entonces no tiene ningún sentido. Entonces eso es un poco lo que voy a presentar ahora. De hecho, los tópicos eran bien generales, vivienda, suelo y derecho a la ciudad, así que yo he querido ser un poco más provocadora desde el inicio y plantear una pregunta, ¿no? ¿Quién tiene derecho a la ciudad en el Perú? ¿Y qué se entiende por derecho a la ciudad? Entonces, para poder yo explicar esto, he dividido esta charla en tres partes. Un poco dividiendo también en las escalas de análisis de cómo se debería entender desde mi punto de vista el proceso de organización. Entonces voy a hablar un poco sobre el contexto mundial, situarnos tanto en tiempo y espacio, porque es imposible analizar una teoría y analizar un fenómeno descontextualizado, es decir, sin entender lo que está ocurriendo históricamente y el espacio donde se está produciendo. Luego voy a adentrarme en la parte más práctica, o sea, es decir, cómo esta teoría finalmente puede traducirse en un espacio específico, en el caso nuestro lo voy a hacer desde Lima, y terminando en una reflexión sobre la vivienda. Entonces, en ese espacio quisiera, como digamos, tratar de explicar en varias escalas lo que vendría a ser el derecho a la ciudad en la manera, en el contexto mundial, luego adentrarme a la escala del suelo y la producción del espacio urbano en Lima, para finalmente llegar al ADN de la urbanización que vendría a ser la vivienda. Entonces, respecto al primer punto, en la actualidad el discurso académico, político y de medios aseguran que estamos viviendo una era urbana, y que más de la mitad de la población del mundo desde el 2008 vive ahora en ciudad. Entonces, a pesar de que hay cuestionamientos teóricos y metodológicos a esta afirmación, es innegable, pues, que la tendencia a la urbanización está en aumento, ¿no? Cada vez las personas deciden vivir en espacios o conglomeraciones urbanas, y, pues, dejan atrás esta idea idílica de la ruralidad. Pues, tal como había anticipado Lefebvre, estamos viviendo, pues, una revolución urbana a escala planetaria. Y aquí quiero explicar un poco a qué se refería Henry Lefebvre cuando hablaba de la producción del espacio y de que el proceso de urbanización se estaba llevando a cabo a escala planetaria. Hay que entender que Henry Lefebvre fue uno de los primeros marxistas en cuestionar la poca importancia del espacio para los teóricos críticos. Explico esto porque es imposible llegar al derecho a la ciudad sin entender este trasfondo, sin entender que la teoría urbana crítica se sustenta en los postulados marxistas y, por lo tanto, de ahí viene la crítica al capitalismo. Entonces, lamento aquí pinchar globos si es que alguien pensaba que Henry Lefebvre era de derecha o por lo menos centro. Henry Lefebvre siempre fue un marxista, ¿no? Y claramente siempre lo dijo, y si uno lee el derecho a la ciudad, la producción del espacio, la revolución urbana, esa lectura está en primera plaza. Entonces, Henry Lefebvre fue de los primeros marxistas que cuestiona la poca importancia del espacio para los teóricos críticos, es decir, para los marxistas. Su afirmación sobre la revolución urbana no solamente implicaba la urbanización de las llamadas áreas urbanas o ciudades, en términos genéricos, sino que incluye todas las áreas que sustentan el funcionamiento de dichas urbanas. Por ello, discutir sobre lo urbano significa discutir las relaciones sociales que producen este espacio. Entonces, aquí se rompe, pues, la dicotomía campo-ciudad, urbano-rural, ¿no? Y hago esta precisión porque Henry Lefebvre escribió estos textos en la década de 1970. En pleno siglo XXI, sobre todo en el aparato estatal peruano, se sigue definiendo las ciudades como lo opuesto a lo rural. Entonces, acá tenemos ya un problema de entender, pues, esta teoría propuesta y realmente ejecutarla. Sin embargo, a pesar de que no entienden esto, se utiliza el discurso del derecho a la ciudad como una bandera. Entonces, todo el mundo quiere el derecho a la ciudad, pero nadie sabe qué es el derecho a la ciudad, o por lo menos no leyeron a Lefebvre para entender a qué se refería Lefebvre con el derecho a la ciudad. Entonces, bajo este entendido, si la revolución urbana es un fenómeno planetario, es necesario, entonces, cuestionar, pues, la producción social del espacio urbano desde distintos ámbitos. Según Lefebvre, esto va a llevar a, o esto va a tener como objetivo, entonces, la lucha por el derecho a la ciudad. Pero en este caso, hay que tener una lectura correcta de qué cosa es el derecho a la ciudad. Muchas de las personas, incluso teóricos reconocidos como Jordi Borja, por ejemplo, confunden el derecho a la ciudad con el acceso a los servicios básicos, o a las cosas netamente físicas, ¿no? La vivienda, el transporte, los espacios públicos, etc. Cuando, en verdad, el derecho a la ciudad, por lo menos planteado por Henry Lefebvre, es el derecho supremo a los habitantes urbanos a construir, decidir y crear ciudad. Lefebvre explicaba, en la producción del espacio, que es su obra máxima y también una obra muy difícil de leer, explicaba las concepciones que él tenía del espacio, ¿no? Y los dividía en tres espacios, el espacio percibido, el concebido y el vivido. Moussel hacía esta división de la manera en cómo se podía leer el espacio en la ciudad, justamente para llegar a la conclusión de que el derecho, la revolución urbana, va a hacerse a través de luchar por el derecho a la ciudad. Ese derecho de participar en los ámbitos de decisión política, de construir colectivamente y, sobre todo, de que en conjunto podamos hacer una lucha al espacio privilegiado por el capitalismo. Entonces, lo que buscaba Lefebvre era que las condiciones de desarrollo sean igualitarias para todas las personas y que en ese sentido, entonces, las personas tengamos derecho a decidir qué ciudad queremos vivir y construir y que no sea solamente el Estado o los planificadores quienes nos impongan una manera de vivir. Entonces, en ese sentido, el derecho a la ciudad va más allá de las cuestiones netamente físicas y de servicios. Por supuesto que el incluye, pero el derecho a la ciudad significa, sobre todo, ser ciudadano, ejercer el derecho, pero al mismo tiempo tener el deber de construir ciudades justas, igualitarias, y sobre todo, pues, superar esta dicotomía que se tiene siempre con la producción del espacio a través de la inversión privada. Entonces, entendido esto, no se puede entender el derecho a la ciudad sin entender esta idea nueva del espacio que Henry Lefebvre planteaba. Al mismo tiempo que Henry Lefebvre planteaba estas ideas, Michael Foucault hacía lo mismo interpretando desde la filosofía el espacio. Entonces, para varios geógrafos radicales, tanto Henry Lefebvre como Michael Foucault son los que sustentan el giro espacial de la teoría urbana crítica. Entonces, estos postulados, tanto de Henry Lefebvre como de Foucault, fueron desarrollados a la par de un cambio de perspectiva en la disciplina geográfica, y eso los geógrafos aquí presentes lo deben saber, especialmente después de la década de 1960, donde surge la geografía humana, la cual buscaba centrarse, pues, en los problemas sociales y la búsqueda de las soluciones ante las desigualdades. No a una escala territorial concreta, sino multiescalarmente en concordancia con la complejidad de la urbanización planetaria. Para Soge, este cambio de paradigma hacia lo espacial de la teoría urbana crítica, se plantea cómo lo urbano en un conjunto de relaciones sociales y de producción, y no una mera división dualista campo-ciudad. Entonces, aquí hay que entender que lo urbano significa todas estas relaciones sociales que permiten, finalmente, que estos conglomerados o espacios urbanos puedan funcionar. Entonces, este cambio también de la geografía, de la disciplina de la geografía, para entender que el espacio no solamente tiene una condición física, sino que es una relación social, por lo tanto puede ser producido, es importantísimo, ¿no? Y lo cual se alinea al mismo tiempo en el que Lefebvre y Foucault planteaban este tipo de análisis del espacio. Además de discutir la importancia del espacio dentro de los estudios de la teoría crítica, se discute la importancia de la producción del espacio urbano, debido a que más que nunca, decía Lefebvre y los geógrafos radicales que lo continuaron, el espacio urbano es un medio de producción y reproducción del capital. O sea, es decir, el mercado puede obtener grandes ganancias o plusvalías en este proceso de urbanización. Y, por supuesto, habrán ganadores y perdedores. Entonces, aquí, los geógrafos radicales como Milton Santos, Harvey, Soha, Mille Smith, empiezan a plantear una nueva visión sobre la geografía humana, sustentada básicamente en esta crítica a cómo el capital estaba generando este espacio urbano para la ganancia y la generación de plusvalías. En este contexto, entonces, la vivienda se convierte en un activo financiero. O sea, es decir, su valor de uso se transmuta a un valor de cambio. Y ahí su importancia para el sistema capitalista actual. Se niega de esta manera el acceso a las personas, a las familias de bajos recursos y quienes están destinados a tener una vivienda digna en las ciudades es básicamente quien puede pagar por este privilegio. Entonces, la consolidación urbana, el proceso de urbanización, lo que está haciendo finalmente es generando plusvalías para el mercado. Y cómo, sobre todo, a través de la construcción de la vivienda. También hay otros equipamientos, como por ejemplo los centros comerciales y otro tipo de proyectos urbanos mayores. Pero finalmente se sustenta en esta transmutación del valor de uso de la vivienda. Que a través de un documento, en este caso la hipoteca, por ejemplo, o los contratos de compra y venta, un bien inmueble puede entrar al sistema financiero. Entonces, lograron con el sistema capitalista, dentro de su búsqueda de maximizar ganancias y buscar nuevas maneras de generar ganancias, es que se les ocurre esta idea, que no es nueva, por supuesto, pero que se intensifica. Esta idea de, a través de un documento que reemplace el bien inmueble, podemos ingresar entonces al sistema financiero. Entonces, lo que está ocurriendo en la actualidad es que, así como la tendencia a la urbanización a escala planetaria está en aumento, la precariedad urbana también lo está. Está creándose una paradoja entre la revolución tecnológica, el crecimiento económico y la agudización de la crisis urbana, sobre todo en términos de acceso a una vivienda adecuada y al logro efectivo del derecho a la ciudad bajo el concepto del EFEB. Según Smith, según el geógrafo Niles Smith, el patrón que resulta en el paisaje es bien conocido, el desarrollo en un polo y el subdesarrollo en el otro, lo que adquiere formas en diferentes escalas espaciales, lo que el autor denomina como desarrollo desigual o Eduard Soja denomina injusticia espacial. Es decir, las fuerzas del capitalismo global inducen a la dialéctica de la igualación y la diferenciación geográfica en su proceso de acumulación de capital. Para explicar mejor estas ideas, que pueden sonar un poco teóricas, aquí pueden ver una imagen producida por el Urban Theory Lab que dirigía Neil Brenner en Harvard, y ellos hicieron todo un estudio para entender cómo es que funcionaban finalmente los conglomerados urbanos. Y ellos analizaron, por ejemplo, esta imagen donde se aprecia dónde están las conglomeraciones urbanas a través del análisis de las luces nocturnas. Entonces ellos se empezaban a preguntar y decían, bueno, es evidente que las áreas donde se concentra la mayor cantidad de capital, y que además son las áreas dominantes del mundo, pues es Norteamérica y Europa, ¿no? Y parte del África, por supuesto. Entonces encontraron estos como agujeros negros dentro de los continentes, tal es el caso, por ejemplo, del centro de Sudamérica, el centro norte, que vendría a ser la Amazonía, por ejemplo, o encontraban en medio del Sahara un aparente agujero negro, es decir, no había vida, son territorios inhóspitos o con condiciones climáticas extremas, que por supuesto a simple vista parecería pues que no hay nada, y es a eso que le hemos llamado naturaleza o ruralidad. Sin embargo, haciendo estudios mucho más precisos, se dieron cuenta que efectivamente no eran tanto agujeros negros, sino que si pueden ver ustedes en la imagen, hay efectivamente concentraciones en estas áreas donde se supone que la vida no es tan factible. Y descubrieron pues que ahí hay pozos petroleros, hay plantaciones de soya, hay estos espacios ganaderos, etcétera, que sustentan finalmente el funcionamiento de las ciudades, ¿no? De dónde llega la carne, de dónde viene la soya, de dónde producimos energía, el agua, la luz, etcétera, etcétera, es que siempre hay una producción o una afectación de otro territorio para que las ciudades puedan funcionar. Entonces el ejemplo más vivido de lo que les febré ya en la década de 1970, antes de tener estos análisis, podíamos definir como lo urbano. Entonces lo urbano, si uno ve el mapa de la tierra completa, es todo lo que estamos viendo. No hay una división entre lo rural y lo urbano como si fueran contrapuestos, o de la naturaleza y la urbanización, sino que más bien forman un todo continuo y que lo que más bien habría sería a diferentes grados de aglomeración, que vendría a ser lo que llamamos ciudad. ¿No? Entonces, si nosotros vemos aquí las aglomeraciones relacionadas con el grado de urbanización y por lo tanto también con el grado de participación en el mercado internacional financiero, entonces podemos ver pues que el crecimiento económico tiene su marcha y de manera contrapuesta también la precariedad. Mientras hay más ricos en el mundo, existen también muchos más pobres. Entonces es un poco lo que discuten entonces los geógrafos radicales como Neil Smith y Edward Soha, denominándolos de diferentes maneras. Neil Smith le llama desarrollo desigual y Edward Soha le llama injusticia espacial. Pero ambos autores siempre están concentrados en esta revisión del espacio como teoría, como concepción y sobre todo como valoración en este sistema capitalista en su etapa neoliberal. Y aquí también quisiera hacer una diferencia porque es algo que siempre me preguntan, así que me adelanto. ¿Cuál es la diferencia pues entre el capitalismo tradicional y el neoliberalismo? Y la respuesta se sustenta en que el gran cambio es que durante la etapa capitalista el valor de un bien se fijaba con base al trabajo. En cambio, desde este cambio tecnológico revolucionario que trajo consigo el internet y las redes de comunicación, en el neoliberalismo el valor del bien ya no se sustenta en el trabajo, sino que se sustenta en la ganancia. Y por eso es que hay tanto interés de los inversionistas pues por maximizar la ganancia. Aquí ya no es la relación de cuánto me demoré yo con mi trabajo para producir un bien, por lo tanto tiene un valor, sino más bien cuánto voy a ganar. Entonces en esa lucha de maximizar las ganancias también se ha transformado pues la economía. Entonces este es un poco el contexto mundial en el que nos encontramos. Esto afecta, ya he dicho, este fenómeno a escala planetaria, por lo tanto el Perú está pues inmerso dentro de esta red. Es imposible vernos como una unidad separada. Entonces en este contexto ahora voy a pasar a explicar un poco, digamos, como a ejemplificar lo que he dicho, toda esta teoría en términos mucho más prácticos a través de leer Lima. Entonces voy a centrar mi explicación en Lima debido a que es lo que más he estudiado, disculpándome desde ya por el centralismo académico. Pero también debo reconocer pues que las ciudades metropolitanas e intermedias en el Perú están copiando el modelo de Lima. Así que, como decía Adolfo Córdoba, si bien Lima no es el Perú, sus problemas son del Perú. Entonces voy a empezar esta discusión concentrándome en el ejemplo específico de Lima, pero también iré mencionando cómo esto se replica en otras partes del Perú también. Entonces, Lima ha crecido desde mediados del siglo XX que iniciaron las migraciones internas debido a la acción de la población, básicamente. Como se muestra en la infografía, la Lima planificada solo se concentra pues en el área central de la ciudad. Esto ocurrió a vista y paciencia del Estado, incluso muchas veces con la venia del Estado, ya que históricamente el Estado peruano y en general en Latinoamérica, los Estados no han podido solucionar el acceso a la vivienda para los sectores de menores ingresos. Entonces, frente a políticas efectivas de acceso a la vivienda, lo que han hecho es facilitado las invasiones y las tomas de terrenos para que sea una manera de autosatisfacer las necesidades básicas, en este caso, la vivienda y el entorno urbano. Entonces, la mancha roja es básicamente cómo la población ha ido produciendo su propia ciudad y autoconstruyendo sus viviendas y la mancha negra sería esta Lima que de alguna manera fue planificada, ya sea por el aparato estatal o ya sea por la inversión privada inmobiliaria. Si bien hay múltiples causas que ocasionaron ese crecimiento, es innegable la relación entre el modo de crecimiento de Lima y los problemas socioeconómicos de la gente. En un país donde el 70% de la población no cuenta con un trabajo formal, es entendible que la gente trate de buscar alternativas para asegurar su acceso a la vivienda y demás servicios básicos que el Estado no oferta y mucho menos el sector privado. Así, la autoproducción de espacio urbano que incluye la autoconstrucción de la vivienda es el principal modo de construir ciudades en el Perú. No voy a referirme a este modo de producción de ciudad como asentamientos informales o como informalidad urbana. Porque estos términos, sobre todo informalidad urbana, un término tan ubicuo, bajo la lupa de la planificación urbana tradicional, tiene solo connotaciones despectivas y por lo tanto su uso puede implicar que un asentamiento necesita ser reemplazado o puede legitimar el desalojo de sus residentes y en términos conceptuales genera mitos sobre los pobres urbanos. Siempre relacionamos informalidad urbana con pobreza y con indigencia muchas veces. Por ello, evitaré referirme al término informalidad urbana y usaré el término autoproducción de ciudades. Justo ahora estamos terminando una investigación sobre la autoproducción de la ciudad de Lima que presentamos muy pronto, espero. Entonces, ¿por qué me refiero como la autoproducción de la ciudad? Porque lo hace la gente, para la gente y como puede, a falta de un estado efectivo y bajo la presión de un mercado que busca solamente capitalizar sus ganancias. Entonces, tiene errores, por supuesto, pero también tiene muchas potencialidades y con esto no quiero romantizar algunas acciones de la población, lo que quiero decir es que la población siempre ha efectuado soluciones mucho más efectivas que el estado. ¿Dónde está el estado para mirar los saberes populares, los saberes que han tratado de solucionar el problema? Pues no lo ve, ¿no? Entonces, por eso voy a evitar referirme a este modo de producción de ciudad como informalidad urbana, sino me voy a referir a esto como la autoproducción de ciudad. En términos de Edward Soha, este modo dialéctico de construir ciudad ha generado muchas injusticias espaciales, donde la mayor valoración es económica y la dignidad de la vida queda en último plazo. Ahora que el Perú va a celebrar el bicentenario de la independencia y que queremos entrar desde 2014 a la selecta red de la OSD, estamos vendiendo Lima, Ahora, incluso en el discurso político y por supuesto de los empresarios, ya no se escucha esto de construyamos ciudad, sino vendamos la ciudad al mejor postor, atraigamos la inversión y para eso, por supuesto, venden la ciudad que puede ser vendida, o sea, esta ciudad para el turista, esta ciudad que está planificada, donde está la mayoría de los edificios pues altos de Lima, donde están las áreas verdes y básicamente donde el suelo es caro. ¿Qué pasa con las otras partes de la ciudad? Que además en Lima representa más del 50%, pues están ahí olvidadas y como están lejos de estas partes centrales consolidadas, importa un poco porque nadie va a ir hasta ahí a verlas, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de injusticias espaciales que marca la desigualdad es algo que en Lima es muy evidente. Entonces, la pregunta es, en una ciudad tan desigual como Lima, ¿qué poder tiene entonces la planificación urbana para poder transformar esta situación? ¿Cómo es posible que en una ciudad tan desigual como Lima podamos hablar del derecho a la ciudad? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cómo lo logramos? Y repito aquí nuevamente, ¿qué poder tiene entonces la planificación urbana en todo esto? Porque es muy común escuchar que tanto la población como los políticos, bueno, algunos políticos, reclaman pues la falta de planificación y la planificación urbana es la panacea y es lo que nos va a salvar de cómo estamos construyendo nuestras ciudades, es lo único que nos va a ayudar contra el cambio climático y tenemos que planificar y tenemos que planificar. Bueno, les cuento que en toda nuestra historia republicana no nos ha funcionado la planificación, entonces yo me preguntaría, bueno, entonces, ¿qué poder? ¿A quién le estamos otorgando este poder de poder transformar nuestras vidas? Sobre todo de las personas que están sufriendo más estas desigualdades. En el Perú, a comparación de otros países de la región, no existe una reglamentación vinculante para el desarrollo urbano y territorial. Existen políticas, pero no existen leyes. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que la política te recomienda hacer, la ley te obliga a hacerlo. Entonces, en el Perú no tenemos, tampoco tenemos reglamentación para la gestión del suelo. O sea, no podemos, el Estado no es dueño del suelo, el Estado no puede cobrar plusvalías, el Estado no puede introducir instrumentos de planificación porque el suelo es de quien lo posee. Si yo me compré mi terreno, o sea, el suelo, soy dueño también del subsuelo y soy dueño de los aires. Ya, esto en otros países de la región no sucede. Y desde 1993, por gracias a Fujimori y su nueva constitución neoliberal, no se reconoce en esta constitución la función social del suelo ni el acceso a la vivienda como un derecho constitucional. Es una de las tantas cosas que Fujimori nos ha hecho, ¿no? y yo creo que está dentro de las más graves. Esta condición política y legal es fundamental para explicar cómo ha crecido nuestras ciudades, ¿no? Porque en este modo de ver la ciudad o por lo menos de entender el espacio urbano, la propiedad privada es lo que ha prevalecido. Es decir, la propiedad privada en el Perú es el derecho fundamental. Nuestro código civil y nuestras leyes están alineadas solamente a proteger la propiedad privada. Por eso es que la función del suelo la estorba a Fujimori y la quita en la Carta Constitutiva o la Constitución de 1993. Entonces, por lo que les explico, es normal, pues, que los planes de desarrollo en el Perú no reflejen la necesidad real de la gente. Según los datos del Ministerio de Vivienda, en promedio en el Perú solo el 9.5 de los proyectos de un plan de desarrollo urbano se viabiliza. O sea, de las pocas ciudades que tienen planes de desarrollo urbano, de esas pocas ciudades solo el 9.5% de esos proyectos se logran visibilizar. En el caso de Lima llega a un 12%, pero estamos hablando de un plan que se elaboró en 1990 y que caducó en el 2010. Entonces, uno se pregunta, ¿y cómo es que gastan entonces los alcaldes su presupuesto si es que no están dirigidos por un plan de desarrollo urbano? Miren la cantidad de proyectos que tenía Lima y cuántos fueron viabilizados. Entonces, agradezcamos a todos los alcaldes que nunca hicieron nada por la planificación urbana. ¿Por qué? Porque no es vinculante, no están obligados. No hay una ley que diga, oiga, señor, por si acaso, cada 3, cada 6, cada 12 años tienen que revisarlos, como el caso de Colombia. Por si acaso, señor, hay una ley que dice que si usted no cumple esto puede ir a la cárcel, ¿no? Por no cumplir con su función. Bueno, en el Perú eso no sucede. Entonces, no es extraño ver esto. Al final, los planes de desarrollo urbano terminan siendo un lindo documento, enorme, por supuesto, mientras más páginas mejor, pero termina en la gaveta del alcalde. ¿Quién lo obliga a que lo ejecute? Nadie. ¿No? Entonces, ¿de verdad sirve la planificación urbana en este país? Es algo que deberíamos cuestionar. Y eso está muy ligado, pues, a la calidad del gasto público, ¿no? Y la corrupción enquistada en todos los niveles de gobierno que se llevan los pocos recursos que se destinan a la mejora del entorno urbano a través del sobrecosto de las obras públicas y las obras públicas intentidos, ¿no? Como estas que es un collage de nuestro Perú, estas si no son de Lima, donde se hacen, pues, monumentos a la papa, a la quinoa, a la maca, o como el caso de, de este, de la foto que está, que está arriba, es una resbaladera para niños. Y murieron niños en esa resbaladera, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en consideración porque, lamentablemente, nuestros alcaldes, pues, gastan en cualquier cosa solamente para poder hacer el sobrecosto de la obra y poder llevarse su tajada, ¿no? Como comúnmente se dice en el Perú. El gran problema, entonces, de la planificación urbana tradicional en el Perú es que el mercado influye mucho en las decisiones políticas y está respaldado desde nuestra Constitución, de hecho, está avalado. La propiedad privada es lo que más prevalece y lo que busca, en general, el Estado es atraer las inversiones. Siempre están pensando en cómo activar la economía a través del sector construcción, cómo dirigir la planificación urbana, pero, en verdad, es solo pensando en el mercado, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ver cómo esta noticia del edificio que estaba por caer, yo creo que se está cayendo, en la Costa Verde, ¿no? ¿Dónde está la reglamentación urbana aquí? ¿Dónde está el Estado para verificar? ¿Dónde está la policía para venir y hacer cumplir, pues, las reglas? ¿No es cierto? ¿Dónde está también el Estado cuando se concesionan espacios públicos, quitándole espacios públicos a la ciudad y a la gente y transformándolo en espacios de consumo? Esta es solamente una muestra de cómo la planificación urbana en el Perú está pensada para maximizar las ganancias del sector privado, vender la ciudad al mejor postor y mercantilizar la vida. ¿No? Entonces, nuevamente, sigo preguntándome, ¿en verdad la planificación urbana nos va a salvar? Por otro lado, está la población, ¿no? Que continuamente produce más espacio urbano, en primera instancia por su necesidad de acceder a la vivienda, ¿no? Ya que, como dije, el Estado nunca ha tenido una política de vivienda que atienda efectivamente a los más pobres. Sin embargo, no hay que romantizar estas acciones, ¿no? Porque las luchas permanentes de los más afectados no puede ser una manera de vivir perennemente, ¿no? La gente tiene que poder vivir sin tener que estar luchando constantemente para ser considerado. Los reclamos son necesarios, sí, para visibilizar los problemas y exigir respuestas, pero no puede ser un estado de vida constante, ¿no? ¿Qué dignidad de vida puede tener una persona si tiene que estar, como todos, concentrados en sus problemas personales, familiares, de trabajo, y encima tengo que estar luchando constantemente para que el estado pueda hacerse cargo de los problemas que debería hacerse cargo normalmente. Entonces, si bien es cierto que la población desde las primeras barriadas de Lima hasta la actualidad sigue luchando por una necesidad de vivienda, esto también se ha transformado en una lucha por un grupo de personas u organizaciones criminales que ya no necesitan vivienda sino que necesitan especular con el suelo urbano, ¿no? Esperanzados de que el estado, aunque tarde, va a llegar siempre con el título de propiedad, sobre todo en tiempos de campaña electoral, si no vean lo que ha ocurrido la semana pasada, que el Congreso nuevamente ha ampliado el plazo para reconocer las posesiones informales en el Perú hasta diciembre del 2015. Claro, están asegurando su paquete de votos para el próximo año. Entonces, aquí también, incluso dentro de la población, pues hay un ánimo para sacar provecho económico del suelo. Entonces, tenemos a un mercado formal e informal, pero mercado al fin y al cabo, porque la única intención aquí es generar más ganancias con el suelo urbano. Entonces, en este panorama, el derecho a la ciudad y a la vivienda digna se ha transmutado hacia el derecho a la propiedad, o en otras palabras, hacia el derecho a participar del mercado inmobiliario, ya sea formal o informal, pero mercado al fin y al cabo. Esta es una foto de Tarapoto que tomé hace unos tres años y esto refleja un poco lo que pasa en el Perú, ¿no? O sea, aquí invadimos cualquier tierra donde sea vulnerable, en la punta del cerro, encima del río, donde sea, y encima se puede vender, porque siempre habrá la seguridad de que el Estado va a llegar con el título de propiedad. Y como la propiedad es lo más importante dentro de nuestro esquema de producción de ciudad, entonces especulo con el suelo hasta que ese momento llegue. Si tengo que vivir diez años sin agua, no importa, porque sé que tengo cuatro lotes ahí en mi asentamiento humano y el Estado en algún momento va a llegar, va a titular y yo voy a poder vender. Más adelante voy a decir como, digamos, la otra cara y la moneda de esto que estoy criticando ahora, pero me gustaría en este momento dejar planteado esto. Entonces, para este pensamiento liberal en el que se sustenta básicamente el neoliberalismo, es que la propiedad es lo que le otorga derecho a una persona y ese derecho de la propiedad, o sea, es decir, al momento que yo tengo mi propiedad me convierto en ciudadana porque desde este pensamiento solamente el que posee la propiedad lo va a cuidar, lo cual es extrañísimo, ¿no? Porque, digamos, la relación con el medio no te la entrega la propiedad, sino las relaciones sociales. Pero, en este esquema donde el derecho se sustenta en la propiedad, entonces aquí para ser ciudadano dentro del sistema neoliberal es que tienes que tener propiedades, entonces así estás inmerso pues en este flujo de capital y por lo tanto tienes todos los derechos. Entonces, si espacializamos esta idea, nos damos cuenta que cada vez se toma más suelo para convertirlo en un urbano, no por necesidad real de vivienda de la población, sino por la especulación, ya sea por el tráfico de terrenos o por las grandes inmobiliarias que cambien la zonificación a su gusto e interés, presionando al Estado para que cada vez haya más desregulación y puedan hacer lo que ellos deseen y les genere más ganancia. Es el caso del Valle Carabahillo y ahora está pasando también en el Valle de Lurú. Entonces aquí, como ustedes pueden ver en la imagen, este es el resultado desde mi tesis de maestría, mapié pues que la línea amarilla que ustedes ven alrededor es realmente la mancha urbana de Lima, ¿no? Ahí donde ya no aparece el plomo ni el rojo que no tiene la mancha urbana, o sea, las manzanas del territorio los traficantes de tierra. Estamos hablando que un 54% del territorio de Lima está en manos de estos traficantes de terrenos y que son los que están generando más tierra urbana o más suelo urbano en la actualidad. Entonces ahora para finalizar, en resumen quiero decir que en todos los casos el mercado de suelo urbano es un agente que tiene gran influencia y en términos prácticos es el que dirige pues las acciones de planificación urbana tradicional, por supuesto, y las dinámicas paralelas que esta planificación niega como la autoproducción de ciudades. Porque hoy más que nunca vuelvo a repetir, las ciudades, el espacio urbano son la mayor fuente de acumulación del capital. Entonces, este mito de que la informalidad y la desregulación solo está alineado a la pobreza y a estos espacios periféricos en la ciudad es un mito. Porque en la práctica las grandes empresas inmobiliarias, ya sea en el corazón de San Isidro, en Larcomar y en otros espacios también, se aprovechan de esa desregulación. Para los arquitectos que están presentes, esto ustedes lo deben conocer mejor también, porque es muy común que dentro de las empresas inmobiliarias se hagan dos juegos de plano. Un plano para pedir la licencia de construcción y otro plano para la construcción real. Viene el de la municipalidad, revisa, se va y a los cinco minutos ya están haciendo las modificaciones no permitidas por ley. Entonces, eso no es informalidad, incluso yo diría es hasta ilegalidad. Entonces, eso es un poco el panorama en términos ya de un nivel intermedio, digamos. Y respecto a la vivienda, llegando ya al nivel más mínimo de la ciudad, ¿no? En este contexto que he explicado desde la parte mundial hasta lo que está pasando en términos generales en el Perú y Lima, la vivienda se ha entendido como un objeto, como una pertenencia y no como un derecho. ¿Quién no ha escuchado pues que la mejor inversión que puedes hacer en tu vida es comprarte tu terrenito o tener tu casita? Eso está muy metido dentro de nuestra cultura popular. Incluso, a pesar de la crisis que se produjo en el 2007 y 2008 por la crisis financiera de las hipotecas, tanto en España como en Estados Unidos, la crisis subprime, la financiarización de la vivienda hoy en día se oferta directamente ya como una inversión. Entonces, el valor de uso nuevamente ha quedado completamente relegado a su valor. valor de cargos. Entonces, ¿cuál es el rol de la vivienda en este sistema capitalista global? Pues básicamente generar inversiones. Quien tiene más dinero tiene más propiedades, las alquila, las vende, las revende, especula, etcétera, mientras que hay un grueso en la población que no puede acceder a este mercado. Entonces, ¿quién se hace cargo de ellos? Nadie, porque para el mercado no significa ganancia y para el Estado significa pérdida. Entonces, el Estado se lava las manos y entrega títulos de propiedad. Es desde el sector privado está ahí esta publicidad y esta manipulación mediática para hacernos creer pues que el ideal de una persona del éxito es que a los 30 años tengas que tener casa, carro, hijos, pareja, viajes en el extranjero, que tengas que tener toda esta cuestión ideal que en teoría representa el éxito. y quienes están metidos pues en este mundo por supuesto de no tenerlo seguramente se sentirán poco exitosos. Pero los invito a cuestionarse porque con todo lo que he explicado obviamente te tengo que vender algo que necesito que me compres. Te vendo carros, te vendo casas, te vendo muebles, te vendo seguros y entonces empieza a generarse todo un mercado adicional a la vivienda para seguir endeudando a las personas. Ahora, hace no mucho, también en el Perú se está empezando a promocionar esta manera de invertir tu dinero. El edificio Modo que está al lado de la Universidad Católica de la Avenida Universitaria es el primer edificio de su tipo en el Perú, pero este es un modelo que ya se viene haciendo hace muchísimos años en Chile y que desde Chile que se ha copiado en el Perú, donde se construyen estas grandes edificios multifamiliares donde la gente jamás va a ir a vivir, es más, ni conoce su propiedad, simplemente invertió su dinero y mensualmente recibe su ganado. Entonces, bien dicen para los inversionistas que cuando inviertes en una construcción en las ciudades nunca habrá pérdidas porque siempre va a subir. O sea, la tendencia es que las ganancias en una ciudad siempre se van a incrementar, difícilmente vas a perder, ¿no es cierto? Entonces, ahora también se ha convertido la construcción de la ciudad ya no solo en la vivienda sino en sus múltiples formas como un modo de inversión. Entonces, ya aquí estamos desplazando completamente el valor de uso y dejando solamente el valor de cambio. Ahora, esto que he explicado pareciera que es solamente desde la parte formal, entonces aquí voy a explicar que no, que también esto funciona transversalmente en todo el territorio, ya sea donde vive gente rica o donde vive personas de menores recursos. En el Perú, la idea de los asentamientos humanos, gracias a Hernando de Soto, es que asegurando la tenencia de la tierra a través del título de propiedad se combate la pobreza. Pero si ustedes ven esta foto, el panorama es clarísimo. La parte derecha es donde las personas invadieron la tierra por necesidad. La manera en cómo incluso se han dispuesto nos puede hacer ver que efectivamente se fue consolidando de a pocos, ¿no? Tratando de conseguir una vivienda. Si ven la parte izquierda, pueden ustedes notar que ya están las calles bien trazadas, están los lotes bien trazados y por supuesto eso ha sido tráfico de terrenos. Los traficantes conocen la reglamentación mejor que cualquier ciudadano peruano y se aseguran de hacer la lotización correcta, luego conseguir personas, hacerlas pasar por una organización social y finalmente pues la COPOPI llega y los titula. ¿No? Entonces, decir que realmente estas zonas de la ciudad no tienen planificación es otra mentira porque no hay zonas más planificadas que estas. ¿Que no tienen acceso a los servicios básicos? Sí. Pero que están planificadas, lo están. Y siempre se han ido constituyendo en las áreas donde los planes de desarrollo urbano, bueno, el último de Lima, marcaron como expansión de la ciudad. Entonces, ¿qué de informal tiene esto y qué de poca planificación tiene? ¿No? Es muy común escuchar a la gente que no se cuestiona nada, que cuando se hace referencia a los asentamientos humanos dice, ay, sí, es desorden, caos, no están planificados, son pobres, incluso algunos lo relacionan con la delincuencia. Entonces, me pregunto si un delincuente de corbata, de una inmobiliaria que trate de cambiar una zonificación en el Valle de Urín, no es tan delincuente como el traficante de terrenos. Entonces, ahí habría que preguntarnos cuál es entonces nuestro parámetro pues ético para medir a este tipo de inversiones en la ciudad. Entonces, en este contexto donde la gente ha tenido que ir autoproduciendo su ciudad, autoproduciendo sus viviendas, es normal ver este tipo de panorama. Y en una ciudad como Lima, en general el Perú, que está dentro del cinturón del Pacífico y tenemos una alta vulnerabilidad sísmica, por supuesto, de haber un terremoto de grado 8 o superior, es muy probable que la gente se muera básicamente aplastada por su vivienda. Porque la gente no es que produzca esta vivienda por ignorancia, porque quiere hacerlo así, sino porque es lo que puede hacer y dentro de sus posibilidades ha pensado que es lo mejor. ¿Dónde está el Estado? Porque si ya está esta intención de las personas de construir su vivienda, de poner su grano de arena, digamos, su fuerza de trabajo también, ¿dónde está el Estado para capitalizar esto? Y esto es a lo que me refería con que el Estado pretende una planificación urbana utópica que se puede hacer solamente en ciertas zonas de la ciudad y deja a su libre albedrío a las personas. Y después, cuando ocurren los fenómenos naturales y empiezan las afectaciones, ahí nos estamos golpeando el pecho y diciendo, ¿pero por qué el huayco y ahora el terremoto? ¿Y por qué este y por qué el otro? Bueno, esto es un poco la respuesta a esta esquizofrenia de cómo se está produciendo la ciudad. En medio de la pandemia, el Estado dice, quédate en tu casa, ¿no? Lávate las manos cien veces al día por veinte segundos cada vez. La pregunta es, bueno, ¿y cómo me quedo en casa si no tengo casa? ¿Qué ha hecho el Estado? O sea, si algo ha develado la pandemia en este tiempo, y no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica, es cómo esta transmutación del derecho a la vivienda, pues, ha quedado relegada solamente al mercado. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo me quedo en mi casa si no tengo? Nunca fue la pandemia, siempre ha sido la desigualdad. Entonces, aquí, ya para terminar con esto y con lo que empecé, ¿no? ¿En verdad el peruano tiene derecho a la vivienda o quién tiene derecho a la ciudad en el Perú? Bueno, definitivamente no los que no tienen dinero, ¿no? El derecho a la ciudad está solamente relegado para los que tienen dinero, porque son ellos los que deciden cómo planificar la ciudad, cómo construir la ciudad y toman las decisiones encima de ese espacio producido, mientras que el resto, que no estamos en esa cúpula de poder, no podemos decidir nada y construimos lo que podemos dentro de nuestras necesidades. Entonces, habría que ver que realmente lo que tenemos pues que chatar no es solo la meseta del COVID, sino que hay que chatar esa meseta de la desigualdad, ¿no? Y aquí voy a repetir algo que Adolfo Córdoba dijo en 1958, estamos 2020, ¿no? Él menciona, este es un resumen de su discurso y lo voy a leer porque me parece que es importante, se olvida o se pretende olvidar que la vivienda exige de la familia una capacidad económica adecuada que garantice no solo la conservación y buen uso de la estructura, sino también la satisfacción equilibrada de las otras necesidades vitales. Pero se olvida sobre todo o se pretende olvidar que hay un problema más importante que da origen a los anteriores, el de la estructura económica. No, el problema de la vivienda no es el número uno del país, el verdadero problema número uno y es preciso repetirlo aún a riesgo de cansar es la condición de subdesarrollo que se debate en el Perú, aprisionado por una estructura económica que es necesario transformar. Hasta ahora seguimos en la misma situación, no hemos superado nuestro nivel de subdesarrollo y tampoco hemos sido capaces de ver cómo es que la gente está solucionando sus problemas. Necesitamos una planificación urbana que se encargue de replantear sus bases epistemológicas y prácticas para entender cuáles son realmente las soluciones que deberíamos plantear. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación para no ser tan trágica y que todo termine siendo negativo? Algunas ideas, porque vuelvo a decir, no tengo recetas, pero es necesario volver a introducir a la vivienda como una cuestión política, es decir, el debate constitucional de su reconocimiento. ¿Y quién lo va a hacer? Pues los afectados, tendríamos que hacerlo nosotros, porque claramente nuestros congresistas no van a hacer nada, cada vez son peores. Hay que refundar las bases de la planificación urbana y sus instrumentos de planificación. No podemos seguir con esta planificación urbana heredada pensando en términos completamente ubicuos como la sostenibilidad, la resiliencia, las smart cities y la ciclovía solamente para el ciclista, jamás para el ciclero, como diría Río Frío. Y entonces es necesario que la planificación urbana tenga que replantear y reformularse desde sus bases. No podemos seguir con esta idea de planificación heredada, de Europa y de Estados Unidos pensando pues que es la panacea y como se está funcionando ahora por más planes de desarrollo que se hagan, no vamos a solucionar los problemas. Hay que regular el mercado. Necesitamos un estado efectivo, políticas públicas reales y técnicos que trabajen para la gente y no para el mercado. ¿Dónde está el colegio y los colegios profesionales en general que hagan frente pues a esta situación? Son los colegios los que concentran a los profesionales y por lo tanto las investigaciones de todas las ramas profesionales. Que mostramos evidencia de los problemas de desigualdad pero poco se hace. Entonces, ¿dónde está esta presión también de los actores? Y a eso me refiero con actores responsables y críticos de sus acciones. Desde la academia, las organizaciones, los colegios profesionales pero sobre todo los ciudadanos. si yo me alineo directamente con esa visión errónea, heredada y colonial de la planificación urbana, ¿cómo pues entonces voy a mirar lo que realmente está pasando? Entonces, lo ideal sería cuestionar la realidad para recién ahí pasar a las soluciones, no tratar de imponer soluciones, buenas prácticas heredadas de otros continentes, de otros contextos, porque eso no nos va a llevar a nada. Nos va a llevar a hacer murales, a pintar casitas, nos va a llevar a hacer ciclovías en San Isidro, pero nunca solucionar el verdadero problema detrás del acceso a la vida. Y finalmente, pues hay que unir el pensamiento con la acción. En el Perú hay una compulsión por construir. Aquí se entiende desarrollo como más cemento, bypases, escaleras y más construcción y más construcción y más construcción, cuando en verdad lo que necesitamos es parar a pensar qué cosas hemos hecho todos estos años, cuestionarnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y a partir de ahí refundar las bases de cómo queremos construir nuestra ciudad. Entonces, con eso acabo, les dejo mi correo por si alguien quiere escribir algo y también nos pueden visitar en la página web de UrdesLab o en la página de Facebook que siempre estamos igual produciendo más cosas para aumentar el debate. Bueno, con eso acabo, Yeltsin. Muchas gracias, Diana. Voy a colocar los aplausos respectivos por tu presentación. Muy interesante, muy interesante y muy provocadora también con cada uno de los puntos que mencionaste. Ahora, damos paso a la ronda de preguntas por parte de los participantes. Las pueden plantear aquí en el chat y nosotros las leemos. Como también pueden usar la opción de levantar la manito para que puedan activar su micro, encender su cámara, si pueden, y la puedan formular. Mientras se van animando, hay una pregunta en el chat que dice, una pregunta de Milton Oriana que dice, ¿estas situaciones de la carencia de cumplimiento de la planificación urbana es respuesta al desinterés de autoridades nacionales o al Fondo Monetario Internacional? Ya, varias cosas. Ya, a ver, la crítica principal que he hecho a la planificación urbana es que no sirve como le estamos planteando ahora. Ya, eso es uno, punto número uno. Pero después, que no se cumpla lo que entendemos como esta planificación urbana tradicional, en el Perú se basa que no tenemos leyes. ¿Ok? O sea, no hay nadie que obligue, pues, a los funcionarios públicos, a los alcaldes, en general a las autoridades, a hacer planificación urbana. Ya sea tradicional, mala, no importa, pero no hay una obligación. Desde los organismos internacionales hay una presión para la planificación urbana, pero si nos remontamos a la historia de cómo se genera esta idea de la planificación urbana, tiene que ver básicamente con el control de Estados Unidos para frenar los estados o los gobiernos de izquierda en Latinoamérica. En 1961 se firma un pacto en Punta del Este que se llamó el Acuerdo de Punta del Este donde se crea la Alianza para el Progreso. Y entonces ahí Estados Unidos empieza a financiar varias instituciones en todos los países latinoamericanos para introducir la planificación como una estrategia de control. Ojo con eso, porque además surgió pues también de los militares y en Estados Unidos la planificación urbana a través de su famosa zonificación o el zoning, lo que hacía era segregar a las personas negras de las blancas. Entonces, ¿qué instrumentos hemos heredado? Pues esos instrumentos de segregación urbana y de control urbano. Ahora, obviamente, para conocer eso hay que preguntarse por qué tenemos lo que tenemos y conocer la historia. Por eso es importante que cada vez que se discute de un tema discutamos también las posiciones de poder y sobre todo la historia en la que surgieron. Entonces, un poco para responder tu pregunta, el Fondo Monetario Mundial, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que ellos hacen es ahora tienen un discurso un poco más progresista, ¿no? Ellos quieren desarrollo urbano sostenible. Pero, ¿qué de sostenible hay en la construcción de la ciudad? Si el 40% de la contaminación del mundo lo produce justamente el sector construcción, ¿no? Entonces, esta sostenibilidad está simplemente para generar un mercado alterno, este mercado donde te venden la certificación de que eres sostenible, de que eres verde y te lo otorga, pues, el Green Building Council para decir que, como está en inglés, es validado por gente que sabe. Entonces, nuevamente, todo está concentrado en el mercado. Sigo contaminando, sigo destruyendo la naturaleza, pero te vendo, pues, un certificado carísimo que tienes una certificación Platinum para decir que eres sostenible. Y eso es lo que promueve finalmente los organismos internacionales. Poco están interesados en que la planificación urbana se transforme, sino que siga perpetuándose como está porque es factible para el mercado y le permite al mercado además hacer lo que quiere. Entonces, esta sería mi respuesta. perfecto, Diana. Impactó demasiado tu presentación. Estoy tratando de leer también, a ver. Así que, bueno, por lo general siempre leo una, responde el invitado, luego leo la siguiente y responde el invitado. Así que, vamos a seguir con esa tónica. Si todo está ok, Milton, pasamos a la siguiente pregunta de Diana Rivas que dice, así, ¿a favor o en contra de la nueva ley que aprobó el Congreso respecto a la formalización de las invasiones? ¿Por qué? Y gracias por la expo, Diana. Bueno, totalmente en contra, ¿no? Si no se me entendió en la exposición lo vuelvo a decir, completamente en contra. ¿Por qué? Ya, ahora voy a explicar por qué. ¿A quién favorece la entrega de los títulos de propiedad a los traficantes de terrenos? ¿Cierra eso las brechas de acceso a la vivienda? No, al contrario, perjudica a las personas que realmente viven en zonas alejadas de la ciudad por necesidad. ¿No? Entonces, ¿qué está pasando con la entrega de títulos de propiedad? Y esto lo venimos haciendo desde 1961, tampoco es algo nuevo. Y desde 1961 que se crea la famosa ley de barrios urbanos marginales, el Estado peruano ha venido regalando títulos de propiedad. Y han habido sucesivas políticas de amnistía, o sea, es decir, ya, pues el 68 amplía en plazo. Y así sucesivamente hasta que Fujimori ya lo hizo una política y nos acostumbró a ese modo de producir ciudad. En el que, mira, yo no me hago, el Estado, ¿no? Yo no me hago cargo de la vivienda, tampoco me hago cargo de tu vida, no me hago cargo de tu salud, no me hago cargo de la vivienda, ni de tu educación, no me hago cargo de nada. Te dejo a ti hacer lo que tú quieras y después voy a llegar con un título. ¿Sabes por qué voy a darte el título? Porque con ese título vas a entrar al mercado formal y te vas a volver microempresario. Eso era lo que decía Hernando Soto. Entonces, nos han hecho creer que un título de propiedad que obviamente valida la propiedad, en algún momento de tu vida, 50 años después o tu segunda generación, recién va a poder pues construir la vivienda. Entonces, por supuesto que estoy en contra porque no es una política pública que cierre brechas. Por el contrario, las amplía y beneficia a quién? A los traficantes de terrenos, a la gente que no necesita vivienda, sino que está especulando con el suelo urbano y que además es una banda criminal. hay un montón de personas que han sido asesinadas por estos criminales, constantemente son amedrentados, por ejemplo, los que están a favor o se dedican a la conservación de los ecosistemas frágiles como las lomas. Constantemente son amenazados de muerte por los traficantes de terreno. ¿Por qué creen que los congresistas están ahora entregando estos títulos? Básicamente por clientelismo. Porque saben que así la gente va a estar contenta porque además si yo ya tengo mi casa y tengo así muchos amigos que no necesitan comprar terrenos, pero los compran porque dicen que es una inversión. Entonces, nuevamente esta cuestión del ciudadano, ¿no? Bueno, me importa un comino si la ciudad se friega, lo único que me importa es tener mi patrimonio, pues tener mi seguro para después yo venderlo y ya está. Entonces, por supuesto, estoy en contacto. Esa es mi respuesta. Quería hacer una repregunta, esa pregunta, y es que Daniel Olivares menciona que supuestamente han puesto unos candados a esta ley, ¿no? Como son la protección supuestamente de los ecosistemas frágiles, en este caso las lomas, y también la protección de zonas de playas, pero no se menciona tampoco la zona de patrimonio cultural, ¿no? Porque Lima está toda invadida por, digamos, por pobres, ricos, todos, por la clase media, y van a destruir. Hay algo que sí se está hablando entre los urbanistas y es que dicen que los urbanistas de Lima, se me fue el internet, creo, ya, que los urbanistas de Lima están pensando en su modelo de desarrollo, pero no están viendo la realidad de esta situación y es que la realidad de esta situación es cuando se va, entonces, digamos, cuándo se va a legalizar esta vivienda informal de las clases bajas, de las clases pobres. Nosotros también entendemos que es una forma de populismo, que es un, es quedarse en el poder, pero, ¿cuándo se va a solucionar este problema de la vivienda y cómo? Bueno, Diana, UDAL, Red de Lomas y Urbes Lab hicimos un texto sustitutorio al texto de la ley que se ha aprobado, así que conozco muy de cerca los famosos candados y Daniel Olivares me parece un congresista completamente neutral, trata de hacerse ver como progresista, pero a la hora de la hora que le tocó votar por el proyecto de ley, se abstuvo. Entonces, yo me pregunto, pues, ¿qué tanto realmente conoce este señor? La extensión es una posición neutral, es como ser un vegetal, ¿no? Si yo estoy en contra, me opongo. Entonces, no hay ningún candado de los que mencione este señor. Sí, efectivamente, lo único que han puesto es la protección a ecosistemas y áreas naturales, pero después, por ejemplo, zonas de alto riesgo no mitigable o que se evite la entrega de las constancias de posición, no lo han hecho. Entonces, realmente no hay los candados que supuestamente deberían existir. En nuestro texto sustitutorio, sí existía, está en internet, lo pueden leer cuando quieran. En nuestro texto sustitutorio, las tres organizaciones sí planteamos muchas restricciones, entre ellas, la constancia de protección. Respecto a tu pregunta, ¿cuándo se va a solucionar? La solución no va a venir con un título de propiedad. La solución va a venir el día que este estado se haga cargo de la entrega y la provisión de vivienda social. Cuando tengamos una política de vivienda social, cuando el estado se vuelva a hacer cargo de ese problema. Porque ya lo he dicho, el sector inmobiliario privado, para ellos, no representa una ganancia de hacer vivienda social. Y esa es la razón de por qué no construyen vivienda social. Porque para ellos no es una ganancia. Entonces, ¿cuándo se va a solucionar el verdadero problema de la vivienda? Cuando el estado peruano se haga cargo de ese problema y tengamos políticas de vivienda adecuadas a la realidad socioeconómica de las familias. Las familias y las personas que no tienen muchos ingresos, no es que quieran todo gratis, eso también es un mito de los capitalistas, no es que todos lo quieren gratis, sí, los pobres todos quieren gratis, no es cierto, porque si no, no autoconstruirían su vivienda, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa es que las políticas de vivienda, básicamente, el fondo mi vivienda obliga a las personas a estar introducidas en el mercado financiero, tener ahorros y endeudarse por 25 o 30 años. Una familia que tiene trabajo informal, ¿de dónde va a cumplir esos requisitos? Entonces, las políticas públicas, nuevamente, no están pensadas en la realidad, sino que se están copiando los modelos de otros países. En este caso, en Perú hemos copiado el modelo ABC de Chile, ahorro, bono, crédito. Entonces, no pensamos en nuestra realidad, no pensamos en cómo realmente la política de vivienda va a ser efectiva. Entonces, no es cierto que las familias necesiten el título para legalizar su vivienda. Basta con la constancia de posesión y eso se lo han entregado a todas las posesiones, incluso hasta las más actuales. ¿Por qué? Porque según la ley de formalización, a través de la constancia de posesión, tú puedes solicitar los servicios básicos. Entonces, ahí, con eso, solamente con la constancia de posesión, ya tienes los servicios básicos. Así que la entrega del título no marca ninguna diferencia. Esta diferencia está solamente en la esfera gaseosa de la jurisprudencia, pero no en términos fácticos, reales. Entonces, creo que con eso he contestado la pregunta. si está todo ok, pueden poner, usar el emoticón manito. Hay muchas preguntas más. Así que, la siguiente pregunta es la de Johan que dice así. Tengo un paradigma para entender lo que mencionaste, Diana. ¿Se puede decir que el crecimiento urbano espontáneo está planificado? ¿Qué es la planificación urbana? Yo no diría que es un crecimiento espontáneo, ¿no? Como les mostré, desde las primeras invasiones en Lima, ojo con eso, se fueron asentando donde los planes de esa época decían que eran las zonas de expansión de la ciudad. Entonces, si es que yo me asiento donde dice el plano que va a ser la expansión de la ciudad, ¿no estoy planificando? Espontáneas nunca fueron, porque siempre hubo organización social y una organización social fuerte. Y en sus inicios una organización social que verificaba que efectivamente la familia necesitaba el otro. Por supuesto, siempre hubo ahí cuestiones bajo la mesa y siempre hubo también este tráfico de terrenos, con menor intensidad, por supuesto, ¿no? Siempre prevaleció la necesidad de la vivienda. Entonces, cuando uno, en el imaginario colectivo, en los mitos, uno dice, asentamiento humano, piensan pues que la gente cae de donde sea, ¿no? Y, oh, surgió la barriada, oh, surgió el asentamiento humano. Así no funciona. La gente se organiza, ¿no? Organizan el día que van a invadir, incluso hasta a veces que eligen su día del santo, de su patrón, de su virgen, etcétera, para que lo funden ese día. También coincide muchas veces con las festividades, porque es donde la policía pues está celebrando y todo el mundo está en otra nota y nadie se hace cargo del problema. Ahí está San Juan de Dios, ¿no? Cuando se invadió en Navidad. Las invasiones más grandes ocurren en feriado, 28 de julio, Navidad y Año Nuevo. Díganme entonces ustedes decir que eso no es planificación, por eso digo. Es un mito decir que no hay planificación en la ciudad autoproducida, la hay. Y además ellos mismos se van organizando, se reparten sus lotes, dejan espacios para las vías, conocen mejor el reglamento de habilitación urbana de lo que lo conocería un arquitecto promedio. Para no salirme un poco de quién dirige pues esos reglamentos, entonces por supuesto hay planificación pero no es una planificación urbana pues tradicional como la que estamos acostumbrados o nos han hecho creer que es la mejor como en el caso de los planes de desarrollo urbano, la reglamentación, etcétera, etcétera. ¿De dónde heredamos esto? De Estados Unidos. Y ya expliqué que en Estados Unidos tenía otra función, segregar a las personas. Ya, entonces, ¿qué es la planificación urbana? Me pregunta. Depende para quién, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista la planificación urbana es un modo de control y de generación de ganancias. ¿De quién? De parte, básicamente, del capital privado y de los intereses políticos. Inició como un control político de Estados Unidos hacia los estados que tendrían hacia la izquierda. Lo que les conté del tratado de Punta Lesta. Entonces, yo creo que el sentido filosófico, lo voy a poner así, de este sentido moral de la planificación urbana de, en teoría, que debe llegar al desarrollo de ciudades más igualitarias, sí. ¿Cómo se está ejecutando? Ahí está el problema. Entonces, ¿qué deberíamos pensar? Que entonces hay que repensar los fundamentos epistemológicos de lo que es la planificación urbana para que recién pueda ser implementada en nuestro país, en nuestro contexto. Y a eso hay toda una corriente por supuesto de intelectuales que si están interesados se llama la teoría de la descolonización del poder. Watson es una investigadora sudafricana que ha escrito mucho sobre la planificación de abajo hacia arriba. Un nuevo modo de ver la planificación descolonizándonos de estas teorías pues eurocéntricas y de Norteamérica. Entonces, quienes estén interesados pueden leer ahí a Watson y también tenemos muchos más autores en Latinoamérica sobre la teoría de la descolonización en la planificación urbana. Gracias por tu pregunta, Johan. Quedan unas cuatro preguntas más. Así que hago énfasis también solo si pueden que puedan leer sus preguntas. Si pueden activen su micro y las pueden formular. Igual las vamos a leer. La siguiente pregunta es de Mauro Palomino que dice En estas dos últimas décadas la política nacional de formalización ha logrado superar el desafío del derecho al suelo y vivienda tanto en Lima metropolitana como en el resto del Perú. Yo creo que lo he instaurado. ¿No? Lo que ha hecho la política nacional de titulación masiva o la política nacional de formalización desde que Fujimori fundó la COFOPRI es más bien haber instaurado este chip de la propiedad privada. Entonces nunca es que hemos tenido derecho al suelo. Se tenía derecho a la vivienda. Entonces no hay que confundir suelo con construcción. Porque en el suelo uno no puede vivir. Tal lo que seamos un árbol, ¿no? Ya ahí sí. Pero como humano en el suelo no podemos. Tenemos que construir encima nuestra casa. Entonces es distinto pues que yo te titule el suelo a que te entregue la casa donde vas a vivir. Entonces nunca hubo un derecho al suelo sino que más bien con esta idea de proteger la propiedad privada, de que lo más importante es pues la inversión. Entonces se han entregado la titulación del suelo. Entonces aquí vuelvo a decir yo te entrego el título, el papelito y con eso el Estado se lava las manos y dice bueno yo ahí ya te entregué ahora de aquí en adelante campeón tú eres el emprendedor, ¿no? El famoso peruano emprendedor y la fuerza emprendedora y todas estas ideas de marketing que nos meten para hacernos sentir que nosotros tenemos que ser los responsables de todas nuestras necesidades básicas. Ahí también mi banco se ha encargado de hacer esta idea del emprendedor pues ahora ya no hay pobres ahora hay emprendedores, ¿no? Siempre alineados pues a la visión del mercado. Entonces no, definitivamente la política nacional no ha superado nada lo que ha hecho es agudizar el problema ¿no? de la precariedad eso es lo que ha hecho la política nacional. Gracias Mauro por tu pregunta la siguiente es de Luis Enrique Espinosa que dice si las ciudades han construido las ciudades autoconstruidas ya son una realidad instaurada y casi normalizada en todas las ciudades del país ¿de qué manera el Estado podría intervenir para mejorar la habitabilidad de todas las expansiones ya hechas en esta modalidad de crecimiento desbordado? ¿puede ser una de estas propuestas de intervención actuar sobre ciudades intermedias en el interior del país para descongestionar así Lima y otras ciudades en crecimiento como Trujillo, Cusco? Ya voy a empezar por lo último cuando Adolfo Córdoba mencionaba esto del subdesarrollo del país se refería a que justamente si nos ponemos a pensar desde la época colonial o sea desde que se funda pues Lima y empieza el virreinato del Perú todo el poder político económico religioso social estaba concentrado en la capital y eso hasta ahora no ha cambiado seguimos bajo este marco de dependencia o sea por eso yo digo bueno 200 años de independencia ¿de qué? si aquí todavía seguimos siendo colonia tenemos mucho rasgo de cuando éramos pues colonia entonces sí creo que uno de los grandes desafíos que tiene el Perú es la descentralización y no la descentralización política ¿no? que es lo que dicen bueno 24 departamentos y tenemos presidentes regionales y no sé qué y no sé cuánto sino una descentralización de poder y de desarrollo ¿no? no es posible pues que todos los que hemos nacido fuera de Lima tengamos que venir siempre a Lima o hemos tenido que venir a Lima para poder estudiar en una universidad de prestigio cuando en nuestras regiones de origen no existían entonces ahí desde ahí no más ya hay una gran desigualdad entonces esta cuestión de la descentralización del desarrollo tiene que existir eso creo que debería ser una de las políticas a desarrollar pero creo que eso va a tomar mucho tiempo y no es que necesariamente la gente se va a ir lo que ocurrió con la pandemia es que muchas personas hicieron esto que se le llamó la migración inversa ¿no? habían venido a Lima buscando un mejor futuro mejor trabajo mejor por venir etcétera y con la pandemia perdiendo el trabajo y no teniendo cómo mantenerse en Lima los botaban de los alquileres etcétera tuvieron que volver a sus tierras ¿no? entonces claro ya frente a la necesidad no me queda más que volver donde está mi red de soporte mi familia entonces va a tomar tiempo pero lo que sí podemos hacer es tratar de dejar o dejar de hacer que las decisiones políticas sigan pues desarrollando o subdesarrollando nuestra ciudad hay varias alternativas como por ejemplo que el estado vuelva a hacerse cargo de la provisión de vivienda social se intentó en los gobiernos de Belaunde incluso dentro de también el gobierno de las fuerzas armadas ¿no es cierto? pero Belaunde por ejemplo hizo viviendas sociales pero para la clase media nunca para los pobres ¿no? ahí está la unidad vecinal número 3 Mirones Matute y todos todos para la clase media entonces necesitamos un estado que genere ¿no? ahora que hay tanta innovación pues en el mundo que genere un mecanismo de proveer vivienda social de bajo costo y pensado justamente en las condiciones socioeconómicas de la familia eso sería por un lado y eso incluye por supuesto una reforma constitucional para que el derecho de la vivienda esté instaurado y entonces el estado pueda de una vez hacerse cargo de la provisión de vivienda porque el sector inmobiliario específicamente Capeco siempre le reclama al estado que el estado no puede meterse en ese rubro porque entonces estaría ¿no? malogrando el libre mercado yo me pregunto ¿qué libre mercado donde no hay mercado? o sea Capeco y todas sus inmobiliarias no llega a producir vivienda social en los sectores del sector DE no llega entonces ¿qué libre mercado si no hay nadie haciendo mercado ahí? eso por un lado lo segundo creo es que los gobiernos locales deberían tener oficinas de asistencia técnica ya he dicho que es un mito pensar que las personas de menores recursos adquieren todo gratis eso es un mito porque autoconstruyen su vivienda pero ¿qué pasa si el estado en vez de estar preocupándose pues por los huaicos y etcétera empezara a prever entonces hay o que haya pues las que las gerencias de desarrollo urbano se conviertan entonces también en gerencias de asistencia técnica tantos arquitectos que hay en el Perú tantos estudiantes de arquitectura ingenieros ¿por qué no hacen pues ahí su trabajo pre-profesional sus prácticas etcétera entonces que se dediquen a ayudar a esta autoconstrucción que ya está haciéndose entonces si la asistimos técnicamente estamos uniendo ahí las potencialidades ¿no? entonces creo que eso es lo que también deberíamos hacer y que los gobiernos locales pues tengan no solamente más recursos económicos sino también transmisión de capacidades ¿no? que haya gente preparada en las municipalidades que ayude sobre todo a esta autoproducción de ciudades entonces creo que ahí se podrían ir limando muchas cosas potenciando lo bueno pues y quitando lo malo como los traficantes de capacidad creo que esas podrían ser alternativas viables gracias por la pregunta voy a dejar la pregunta de Alan para el final y paso a la de Estuardo Domínguez que dice ¿qué opinión tienes de los planes urbanos que se están desarrollando en las provincias del Perú por el Ministerio de Vivienda realmente funcionan o resuelven estos planes que se hacen a espaldas de la gente y sin consulta y son de la vineta nomás por ejemplo el plan maestro del Centro Histórico de Lima bueno creo que eso lo he contestado a lo largo de la exposición así que voy a decir algo muy simple respecto a eso yo creo que no funciona ningún de los planes que se está haciendo ahora ni que se han hecho en el Perú van a funcionar ¿por qué? porque nunca se consultó a la gente como menciona no recuerdo quién dijiste perdón nunca se ha consultado a la gente se cree que los técnicos tienen la capacidad de construir y decirle a la gente cómo vivir o sea hay todo un aparato institucional que pretende decirle a la gente cómo tiene que vivir ya desde ahí ya tenemos un gran problema ¿no? porque estoy tratando de imponer una idea y que además ha sido una idea ni siquiera pensada en la realidad sino heredada también le he copiado pues de Amsterdam de Barcelona o de alguno de esos países lindos de Europa donde todo es verde llueve y hay ciclovías etcétera ¿no? entonces por supuesto sin participación ciudadana y sin técnicos que efectivamente cuestionen jamás van a haber soluciones efectivas no he visto todavía cómo están los planes de desarrollo de la reconstrucción con cambios que son los que ya deberían salir pero si uno lee los manuales pues del Ministerio de Vivienda respecto a cómo elaborar un plan de desarrollo urbano discúlpenme ¿no? pero ahí ni el diagnóstico es bueno hay una confusión de conceptos que se han ido copiando de quién sabe dónde y entonces al momento de aplicarlos esos manuales sirven para nada entonces se gasta millones y millones de soles haciendo planes y ya pues el alcalde se va a tomar la foto así mira tengo plan ya les he demostrado en cifras objetivas cuántos de esos proyectos se ejecutan entonces si ya tenemos la evidencia que te está diciendo oye lo que estás haciendo no sirve es una pérdida de dinero el Ministerio de Vivienda pues insiste en que deberían hacer ¿no? entonces nuevamente hay un está desligada la política pública de la realidad y tampoco tenemos la verdad muchos técnicos que cuestionen ¿no? si ven cuál es el perfil promedio de los que hacen estos proyectos de desarrollo urbano normalmente son arquitectos y no tienen formación en urbanismo sino en diseño urbano entonces ¿qué piensan? que el plan de desarrollo urbano es solamente hacer obras cero gestión cero ejecución cero pensar en el desarrollo social la planificación urbana tiene que ser un trabajo multidisciplinar sustentado sobre todo en el desarrollo y desarrollo entendido como desarrollo social entonces lamentablemente aquí no lo entendemos así entonces de nada no sirve bonitos hojas y libros pero cero cero solución así que eso gracias por la pregunta y la última no bueno la última pregunta de Romina Sequeiros dice empieza diciendo Diana un tema muy reflexivo y gracias tal vez empezaría que la planificación urbana está hecha solo para la academia y o autoridades sin embargo no todos los ciudadanos estamos enterados de este derecho y todo lo que mencionaste en ese sentido conversaciones y charlas como las de hoy ayudan mucho me quedo con la importancia de la difusión educación y participación como parte de ese proceso complejo bueno creo que más que pregunta fue un aporte Diana Rivas planteaba respecto a la conversación anterior si tienen la propuesta alterna de Urbes Lab con Red de Lomas y UDAL el texto sustitutorio ¿se refiere? sí creo Diana está en nuestras páginas web de las tres instituciones si puedes entrar en el fanpage de Facebook hemos hecho varias publicaciones y ahí está el link lo que pasa es que ahorita estoy como en la pantalla completa pero si no se lo puedo pasar a Jason y creo que él tiene el correo de todos puede pasarles también pero en nuestras páginas de Facebook ya sea de UDAL de la red de Lomas o de Urbes Lab encuentras el texto sustitutorio perfecto Mabel Licona dice si el mercado es el que sostiene al Estado entonces no podemos hablar de desarrollo sostenible entonces volvemos volvemos nuestras estrategias de competitividad a un mercado de bienes y servicios mientras se expanden los ingresos reales gracias a un espacio dinámico socialmente construido donde los autores claves interactúan intercambian aprenden circulan información y generan corrientes de innovación es algo que apunta Mabel Licona hacían mención a nuestro barrio Ciudad de Dios de San Juan de Miraflores porque yo soy de San Juan de Miraflores y conozco harto todo ese contexto Araceli hace mención ¿qué libros recomiendas para entender el problema latinoamericano? y todo esto lo que habías mencionado sobre la decolonidad del poder o de la descolonización del poder bueno les cuento que esta postura conceptual no es nueva y lo hizo un peruano que se llama Aníbal Quijano en 1968 él planteó esta teoría de la colonialidad del poder y por supuesto entonces lo que plantea era la descolonialidad del poder lamentablemente como todo pasa en este país pues nadie es profeta en su tierra Aníbal Quijano es un intelectual que ha sido reconocido en todo el mundo y ha sido justamente el fundador de esta corriente ¿se le conoce en el Perú? no se murió el 2018 el 31 de mayo del 2018 los únicos que se acordaron fueron ojalá bueno por lo menos la facultad de ciencias sociales de la San Marcos que le hicieron una varias cosas creo que hasta seminarios como para revalidar su obra pero ahí está Aníbal Quijano 1968 mientras Henry Lefebvre en Francia hablaba sobre la revolución urbana y el derecho a la ciudad Aníbal Quijano aquí era como el Henry Lefebvre ¿cuál es el problema? pues que nosotros éramos colonia seguimos siendo colonia entonces nadie pues leía sus textos ¿no? pero ya felizmente de un tiempo hacia acá toda la teoría de la descolonialidad está planteada básicamente y sustentada en las teorías de Quijano yo les recomendaría hace poco una universidad mexicana no recuerdo si lo un amo o el colegio de México sacó la antología completa de los textos de Quijano y lo pueden encontrar en internet está en la red una genialidad lean a Quijano y después de Quijano ya pueden pasar ya de ahí van a empezar a descubrir hay muchas personas que están escribiendo esto en Brasil sobre todo con la influencia de Pablo Freire también la influencia de Milton Santos y también hay otras corrientes desde Colombia más o menos y desde Argentina también y también en otras latitudes del sur global como les mencioné a Watson también en Sudáfrica pero mi mayor recomendación y es como una reivindicación leer Aníbal Quijano ahí con eso ya tenemos una gran base y se van a dar cuenta que es algo que se discutía desde hace mucho tiempo y no es algo tan novedoso o sea novedoso me refiero a la temporalidad pero obviamente es de una genialidad increíble la escritura de Aníbal Quijano gracias gracias por la pregunta y si en la primera charla hablamos también un poco de Quijano y nosotros los de geografía de San Marcos a pesar de estar en San Marcos y él estábamos en la misma facultad y no conocíamos de él así de alejado estábamos y fue novedoso conocerlo también y para finalizar con la pregunta de Alan es una pregunta consulta que dice bajo este modelo que el cual presentaste se puede refundar el derecho a la ciudad y si no es así ¿cómo sería? ¿Refundar el derecho a la ciudad dices? Exactamente él dice bajo este modelo se puede refundar el derecho a la ciudad y si no se puede ¿cómo sería? Ya mira es peligroso hacer hablar a los muertos eso lo he aprendido en mi vida en mi corta vida pero lo he aprendido entonces yo no puedo contestar cómo es que el efebre en pleno siglo XXI reformularía su derecho a la ciudad y ahora yo quiero que entiendan algo el derecho a la ciudad es un concepto casi filosófico por eso le recomiendo también que puedan leer la obra completa el efebre antes de bueno al menos ese es mi como digamos mi mantra de vida yo jamás me meto a hablar de algo antes de informarme entonces cuando escuché por primera vez lo del derecho a la ciudad lo primero que hice fue leer la obra completa de Henry el efebre porque ¿cómo voy a discutir? pues sobre algo que no conozco ¿no es cierto? y ahí me di cuenta que la gente utilizaba el término del derecho a la ciudad pues se apropiaba de todas las maneras increíbles y que no se entendía nada el derecho a la ciudad el libro fue escrito en 1968 es cortito y es fácil de leer y de hecho no hay mucho desarrollo filosófico en esa parte sino más bien la preocupación de Henry el efebre además recuerden que él era filósofo y marxista además entonces con esa posición la filosofía estaba hecha para ser superada ¿no? porque Marx decía los filósofos no sirven para nada hay que trascender la filosofía porque los filósofos solamente piensan sobre las ideas de lo que se trata es de transformar la realidad ya bueno lean a Marx también porque muchas de las cosas están basadas en Marx bueno entonces Henry Lefebvre con esta idea ¿no? de la filosofía para trascender explicaba lo que pasaba en su sociedad de acuérdense o sea estamos hablando de fines de la década del 60 en Francia la famosa revolución de los estudiantes de Francia ¿no? entonces había todo un contexto que le permitía a él visibilizar estas desigualdades lo que ahora podría ser el COVID para nosotros ¿no? está develando muchas desigualdades entonces en ese sentido el derecho a la ciudad es una concepción filosófica o sea esto de lo ideal ¿no es cierto? hacia dónde deberíamos creo que si uno estudia filosofía todos los filósofos en la historia desde los griegos hasta ahora se preguntan ¿cuál es el mundo ideal? y hacia allá apunta la filosofía la moral cuya ciencia de estudio es la ética se dedica a eso ¿no? ¿cómo hacemos para que en conjunto vivamos mejor? entonces en ese sentido el derecho a la ciudad es un estadio ideal es ese estadio donde todos los que vivimos en las ciudades somos iguales para empezar tenemos las condiciones de desarrollo igualitario y donde tenemos la capacidad de decidir y construir nuestra ciudad si nos ponemos a pensar ahora ¿quién tiene la decisión de planificar la ciudad o sea de construirla el mercado y el estado y que en representación demográfica ¿cuántos son respecto al total? ¿el 1% de la población? menos incluso los ciudadanos los que vivimos el día a día no tenemos derecho a participar en esas decisiones entonces yo creo que no se trata de refundar el derecho porque esto es una concepción ideal eso donde todos deberíamos luchar y en esa lucha constante pues cada día será mejor no vamos a llegar a ese estadio nunca pero vamos a estar en ese camino ¿no es cierto? ese sería nuestro horizonte entonces refundar el derecho a la ciudad ¿cómo refundamos algo que no hemos logrado? y además tampoco me permitiría yo como he dicho darle voz a un muerto porque no soy Henry Lefebvre entonces no podría pues decir cómo refundar eso pero sí creo que todavía es muy vigente y creo que como es ideal deberíamos seguir buscando porque además era una crítica al capitalismo y ahora el neoliberalismo es peor entonces yo creo que no se necesita refundar sino que se necesita conocer qué es realmente y entonces nuevamente en esta conciencia ciudadana aumentar la conciencia ciudadana y colectiva podemos seguir en esta lucha perenne pues para que las cuestiones vayan mejorando eso sería mi respuesta bueno muchas gracias a todos por las preguntas y a ti Diana también por las respuestas por la profundidad en cada una de las respuestas y comparto con cada una con cada uno de los comentarios que están aquí en el chat en el cual dicen muchas gracias por tu respuesta y por esa motivadora por esta motivadora de presentación yo pensé que habían sido muy negativas lo siento a veces estoy así como muy apasionada con lo que me motiva y que bueno entonces que hayan sentido que hay una posibilidad ¿no? y que no todo está no todo está perdido sí sí eso eso es lo que y comparto con cada uno de los comentarios que dicen que hemos aprendido algo bueno hemos aprendido mucho el día de hoy y estamos mucho más motivados ahora de aquí adelante también quisiera reflexionar también con lo bien que has presentado y que bien has manejado cada una de las teorías espaciales del giro espacial de la tribu urbana crítica y lo bien que presentas a autores o a ciertos personajes que a veces nosotros en la geografía se nos hace ajenos mencionaste a Soha mencionaste Smith mencionaste detrás igual a Harvey y bueno Harvey neomarxista también que algo que nosotros a veces no nos presentaban dentro de geografía así entonces la facilidad y la lucidez con la cual presentaste estos conceptos y relacionarlo al derecho a la ciudad fue muy motivador personalmente y creo que en sí para todos podría tanto que dicen así en el chat si podría haber una segunda parte de la expo ya se me cobraron las ideas ya no sé que no mentira y también sobre todo este mensaje cuestionador que nos dices ¿no? de formular preguntas como ¿quién? ¿por qué? ¿cómo? más que a veces de lo que nosotros a veces en geografía nos encerramos en hacer las preguntas de dónde localización proximidad y reforzar mucho más estas teorías que el derecho a la ciudad es mayor accesibilidad a servicios ¿no? Entonces esto también es un cuestionamiento y una autocrítica a lo que estamos haciendo dentro de geografía y cómo tenemos que mirar ahora aquí en adelante también para poder aportar a los objetivos que queremos todos ¿no? para buscar bueno así que suene un chair ni nada ciudades más justas igualitarias para todos Diana ¿puedes compartir tu presentación? Sí y así como lo mencioné la presentación todas las presentaciones están grabadas y si bien no están transmitidas por Facebook o en vivo están en la página de YouTube del Colegio de Geógrafos donde pueden buscarlo y están todas las presentaciones bueno sin nada más que decir en sí Diana te agradecemos harto y esperamos poder seguir contando contigo para las cosas que esperemos seguir haciendo y que vamos a querer hacer de aquí en adelante gracias también a los participantes que están aquí presentes por su pregunta su participación porque y por su constante participación en cada una de estas sesiones y que han invitado también para participar la próxima semana de este seminario online introducción a los estudios de la ciudad que tengan una buena semana cuídense y que les vaya muy bien muchas gracias gracias